Muy buenos días, soy Samuel Bonete desde Netescope. Sin duda alguna cerramos el 2023 hablando incesantemente sobre la inteligencia artificial, la IA que conocemos todos, y durante el año 2024 vamos a continuar con esa misma sintonía, va a ser la tendencia. La inteligencia artificial seguirá siendo parte integral de nuestro día a día y estará en boca de todos. Además, su impacto será aún más significativo si cabe en el ámbito de la ciberseguridad. Conviene recordar que las organizaciones y las empresas hemos estado utilizando diferentes formas de inteligencia artificial de manera constante durante los últimos años. Sin embargo, este año 2023, con la apertura al público general de la IA generativa, la inteligencia artificial capaz de generar información como imágenes, textos, vídeos o audios basadas en modelos conversacionales, ha llevado a que la inteligencia artificial esté en boca de todos y en todas nuestras conversaciones. Y también lo que ha pasado es que, de nuevo, el usuario ha estado por delante de las empresas a la hora de adoptar estas herramientas y de empezar a consumirlas con datos, en ocasiones, privados. Y esto mismo que hemos visto, lo vamos a seguir viendo durante el 2024, pero de una manera exponencial. Para nosotros, esta explosión que ha sucedido es similar a la que hubo años atrás, cuando los usuarios empezamos a utilizar aplicaciones SaaS como Dropbox, G-Drive, WeTransfer, y las empresas aún no habían adoptado de forma corporativa esas aplicaciones. ¿Y sucedió qué? Pues que mucha información corporativa se subió y se perdió en servicios SaaS no autorizados. Y también sucedió que los atacantes y los adversarios empezaron a utilizar estas herramientas para distribuir ataques y evadir las defensas de las empresas. La guía generativa de la que estamos hablando es solamente la punta del iceberg, lo que estamos viendo. Pero existe otra guía aún más importante y más emocionante que nos permite abordar los grandes problemas que afectan a la humanidad. Por ejemplo, hay modelos de guía que contribuyen al desarrollo de medicamentos, a la creación de vacunas, que nos permiten detectar el cáncer o enfermedades de forma temprana, o a generar incluso nuevos materiales conductores que antes ni pensábamos fueran capaces de existir. Y también hay modelos de guía que se aplican a la ciberseguridad y que se aplicarán cada vez más a la ciberseguridad en el 2024, bien desde el lado de los adversarios o bien desde el lado de quienes te protegemos de ellos, como NetScope. En NetScope, por ejemplo, trabajamos con más de 100 científicos de datos que desarrollan día a día algoritmos de Machine Learning e inteligencia artificial con modelos que nos permiten parar brechas de seguridad, detectar incidencias y detectar información en tiempo real. Por ponernos algunos ejemplos, muchos problemas de seguridad que antes no podíamos abordar ahora son resolubles en NetScope gracias a la IA. Os cuento, detectar malware de día cero con modelos basados en inteligencia artificial o modelos de Machine Learning sin necesidad de detonar ese malware en un sandbox en tiempo real. La IA nos ayuda a poder hacer esos controles o encontrar información sensible incrustada en imágenes que se mueve a través de un canal de Slack o a través de un canal de Teams o poder parametrizar el comportamiento de los usuarios en una corporación viendo cuando alguno de ellos tiene una forma de actuar distinta del resto y detectando así un posible compromiso o un posible insider. Bueno, la inteligencia artificial en el caso de NetScope nos ayuda al día a día para reducir las amenazas y ayudar a defenderte. Con respecto a cómo adoptamos y cómo adoptar la inteligencia artificial en nuestras organizaciones de una manera segura, bueno pues desde nuestro juicio lo mejor es contar con una hoja de ruta de una serie de ideas claras y es lo que te va a tocar hacer en el 2024. Entonces os dejamos algunas recomendaciones. La primera de ellas, sé consciente que la IA generativa y en general Machine Learning son una fuerza imparable, van a estar ahí, va a haber IA, ML, IA generativa en todos los lados. Entonces acepta que estas herramientas van a ser utilizadas en tu organización y en lugar de intentar bloquearlas así sin ningún tipo de discriminación, pues es mejor poder habilitarlas de forma segura y contar con políticas y procesos que te permitan utilizarla de una manera segura. ¿Cómo se utilizan esas IAs con responsabilidad? Bueno, pues asegurándonos por ejemplo de que tus usuarios solamente acceden a las versiones de IA generativa o de IA que son las corporativas, las que se pueden utilizar desde la corporación o viendo qué datos suben tus usuarios a esas IAs generativas asegurándonos de que no suben información sensible o información que de acabar en terceros pueda resultar problemático para tu organización. Entonces has de asegurarte que las herramientas de seguridad que tienes en tu organización te permitan controlar con un grano fino esas IAs generativas, esos datos y esas acciones que tus usuarios hacen sobre ellas, habilitándolas de forma segura en lugar de bloquearlas. Si empiezas a utilizar masivamente IA generativa o IA en general, no te olvides de que su eficacia, pues bueno, no es infalible. Es decir, hay que medir con precisión y exactitud los resultados que te dan las IAs cuando las utilices de forma corporativa. Eso te va a obligar a trabajar con analistas y científicos de datos, como hacemos en NetScope, que tendrán que ver los resultados y depurar las IAs que estés utilizando dentro de tu organización. Y un último consejo, sé muy crítico con lo que veas y oigas. Al final, la IA será utilizada por todo el mundo, tanto por tu negocio como por tus adversarios. Y los adversarios, cuando hablamos de ciberseguridad, la van a utilizar para mejorar campañas de phishing, generar fake news, suplantar identidades. Así que sé muy crítico con lo que veas, con lo que oigas y apóyate en tecnologías como la de NetScope, que también mediante el uso de IA te van a permitir detectar estos ataques de ultimísima generación. Para terminar, recuerda que desde aquí, desde NetScope, te podemos ayudar a adoptar la IA de una forma eficaz y segura en tu organización. Y además, contamos con las herramientas más potentes para poder detectar y evitar los ataques sofisticados contra tus usuarios y activos. Que tengas un 2024 muy seguro con NetScope.